muy buenas bienvenido bienvenida una nueva enseñanza un nuevo entrenamiento mi nombre es luis garré soy el autor del libro eres alfa y omega y vamos a seguir como cada día entrenándonos juntos en consciencia en pureza de amor y en esa vida deseada en esa vida que queremos lograr en cuanto a la vida material estamos en el aquí en el ahora somos seres de luz venimos del mundo del mundo espiritual a encarnar precisamente en la materia para a través de esta experiencia purificarnos en amor y la manera más importante que tiene el alma la manera más eficaz para el alma en cuanto a su crecimiento en cuanto a su evolución es aprender a construir una gran vida en la materia es aprender pues a experimentar relaciones extraordinarias a tener una salud máxima en su cuerpo físico y mental y por supuesto una abundancia una prosperidad económica tratando de en el plano laboral en el plano del trabajo puedes estar haciendo algo que amas estar haciendo algo que se te da bien que te gusta que te que te que te transmite ilusión que te permite levantarte cada vez cada día de la cama pues con ilusión y no como va la mayoría de la gente a sus trabajos que lo hace por una obligación que lo hace pues por una meta mental y no un propósito de vida es decir una meta desconectada de los demás seres humanos está haciendo algo pensando de forma egoísta en sí mismo en sí misma en si va a ganar más dinero si va a tener mayor reconocimiento si va a tener más seguridad en su vida más comodidad mayor prestigio social pero no está enfocada esa área del trabajo en hacer mejores pues a la humanidad al mundo al planeta a los demás seres humanos ahí es donde tenemos que enfocarnos por eso en el área del trabajo tenemos que tratar de hacer algo que pues transmitamos nuestra mejor versión al mundo porque cuando hacemos lo que más amamos cuando hacemos algo que nos gusta cuando hacemos algo que se nos da bien cuando lo que estamos aportando a través del área del trabajo es algo que está dentro de un don importante que tenemos nosotros una habilidad un talento que viene con nosotros y que hemos venido aquí a desarrollarlo al mundo de la materia ahí es cuando estamos de verdad sirviendo ahí es cuando estamos de verdad contribuyendo a la mejora de la humanidad y ese es el objetivo final del alma por eso siempre os digo a través del emprendimiento a través del negocio a través del trabajo que dejes de engañarte que vayas a hacer algo que de verdad te llene que de verdad te te haga te te haga levantarte cada día como te digo pues con esa ilusión tened en cuenta que vamos a estar 60 70 por ciento de nuestra vida haciendo una función algo algo cada día a cambio de dinero es una de las reglas de la vida es una de las reglas del juego por lo tanto vamos a intercambiar ese juego del dinero vamos a dominar el juego del dinero que al final es un juego espiritual como como cualquier cosa que nos está ocurriendo en la vida al final el juego del dinero es también el juego del negocio de las empresas de del trabajo del área laboral es también un juego espiritual tenemos que aprender a dominar esa área y la mejor manera es precisamente pues haciendo lo que amamos dejando de perseguir metas de la mente y comenzando a perseguir lo que lo que quiere tu corazón hacer lo que tú amas tu alma anhela hacer que al final no es ni más ni menos que lo que más te gusta lo que mejor se te da y lo que lo haces con una ilusión increíble con una esperanza con unas ganas con una vitalidad cada día de hacerlo porque entiendes que estás en tu propósito que estás haciendo lo que has venido a hacer esto es algo que muy pocas personas se están cumpliendo porque hemos sido educados desde niños en pues en la supervivencia en la comodidad en la seguridad en el egoísmo y cuando nos damos cuenta que estamos en un trabajo determinado que no nos hace felices que hemos llegado a él pues porque estábamos pensando en lo que íbamos a ganar en la cantidad de dinero que íbamos a ganar o en la seguridad que era un trabajo fijo era un trabajo estable o en la comodidad que era un trabajo pues en el que no íbamos a estar pues incómodos en cuanto a dificultad física en cuanto a estar pues más cómodos precisamente en el contexto de ese trabajo pues ahí nos damos cuenta que nos hemos equivocado porque al final lo que importa es lo que te acabo de transmitir es que des lo mejor de ti al mundo estando en aquello que mejor que más amas y que mejor se te da que sea un talento que sea un don que sea una habilidad ese es el objetivo así que si estás en un lugar equivocado en el área del trabajo no importa siempre estamos a tiempo siempre hay oportunidad de despertar de darnos cuenta de decirnos la verdad de dejar de auto engañarnos de dejar de justificarnos de salir del victimismo de salir de la culpa y por fin decirnos qué es lo que queremos hacer en nuestra vida que es aquello que de verdad pues hemos querido hacer toda la vida a que nos hemos querido dedicar y no hemos sido pues capaces o no hemos puesto de nuestra parte todo lo que había que poner para llegar hasta ahí porque nuestra mente no ha parado porque nuestros miedos no nos han parado porque nuestras creencias limitantes que eso es lo que ocurre siempre nos han frenado en cuanto a ese objetivo laboral siempre estamos a tiempo si lo que más amas es cantar y se te da bien y siempre se te ha dado bien y tus sueños siempre ha sido cantar o bailar o cualquier labor creativa cualquier labor de en cuanto a la pintura a la fotografía a la escritura a la terapia a lo que quiera que sea lo que más te gusta pues siempre estamos a tiempo de cambiar ese proceso de cambiar ese camino y puedes elegir el camino del amor el camino del alma y emprender pues esa carrera que quieras hacer en cuanto a lo que de verdad sientes que has venido a hacer es muy importante desarrollarnos a nivel profesional en el área que de verdad se nos da bien queremos hacer donde donde queremos estar toda nuestra vida entendiendo que estando ahí vamos a dar lo mejor de nosotros al mundo a los demás vamos a dar mayor valor al mundo vamos a contribuir vamos a hacer un canal para ayudar a la humanidad en cuanto a eso que estemos dando puede ser un producto puede ser un servicio puede ser una empresa que monte es un negocio cualquier cosa puede ser también un trabajo porque tus sueños sea trabajar en en cuanto a por ejemplo si quieres ser bombero si quieres ser médico si quieres ser quieres ayudar a las personas a través de la tecnología por ejemplo pues enfócate fórmate enfócate invierte en ti en tu conocimiento y persigue ese sueño hasta que lo logres porque el alma es realmente lo que lo que anhela es el progreso interior es el progreso personal para luego contribuir con ese con ese progreso por eso el camino en el que hay que nos separa entre en el punto en el que estamos y hacia donde queremos ir pues ahí es donde se encuentra la felicidad en ese trayecto en ese camino de crecimiento constante lo que ocurre que muchas veces las personas pues no tienen la mentalidad adecuada que precisamente en mi libro en eres alfa y omega es donde te entreno esa mentalidad para que estés con una mentalidad a largo plazo con las ideas claras de lo que quieres lograr en tu vida con la mente preparada en cuanto a ese desierto que hay que atravesar antes de llegar al lugar soñado al objetivo deseado al propósito de vida pues ahí es donde te voy a entrenar con esa mentalidad correcta que te va a llevar hasta ahí porque es dificultoso porque muy pocas personas son las que llegan porque hay dificultades como te digo hay adversidad y contratiempos y la mayoría de la gente pues acaba abandonando a cada acaba volviendo a su zona de confort a su zona segura su zona de comodidad para dejar de sufrir ahí es donde nos quiere llevar la mente porque la mente lo que trata es de protegernos realmente lo que trata es de que estemos en la zona conocida en la zona cómoda en la zona no peligrosa no incómoda porque ahí entiende que vamos a estar pues más protegidos su función es esa se basa en pues el ahorro energético en cuanto a nuestra propia vida por eso tendemos tenemos esa tendencia pues al conformismo a la pereza y nosotros tenemos que desactivar todo ese programa a través de nuestra alma tenemos que decirnos qué es lo que queremos lograr y tenemos que entender que hay que pagar un precio el precio es 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 alto es el de la disciplina es el del trabajo el de la constancia el de la mentalidad a largo plazo el de la mentalidad imparable al final hay que estar el tiempo necesario hasta lograrlo y son muy pocas personas las que lo consiguen por lo tanto al final depende de puedes entender que que has venido a hacer aquí a que le estás dando prioridad y pues si tienes un objetivo claro en cuanto al área profesional yo te animo a que pues vayas hacia él ya que conviertas en tu modo de vida aquello que más te gusta hacer lo que mejor se te da y en la manera en la que mejor aportas a los demás valor ese es el objetivo en cuanto al área del trabajo me gusta mucho hablar de emprendimiento yo soy una persona que está emprendiendo que sigue emprendiendo cada día que sigue pensando nuevos objetivos que sigue planificando que sigue tratando de hacerse mejor en cuanto a esa autosuficiencia en cuanto a esa mentalidad emprendedora y por eso trato de transmitirte lo a ti también desde la espiritualidad es importante entender que el crecimiento personal es el crecimiento también el espiritual del alma y que dios el creador la energía nos quiere ver pues prósperos abundantes exitosos con buenas relaciones con salud máxima y por supuesto con abundancia económica la espiritualidad estado pues mucho tiempo chocando sus propias las personas espirituales han chocado toda la vida con este tipo de mentalidad de por qué no ser abundantes económicamente montar empresas de éxito triunfar en la vida a nivel material y sin perder ni un ápice de valores y principios en cuanto a la verdadera espiritualidad ese es el objetivo y eso es lo que trato de inculcarte aquí hoy en este vídeo que estoy haciendo contigo en cuanto al emprendimiento en cuanto a esa mentalidad que te propongo para llevar tu vida también en el área económica al máximo nivel al final el dinero es neutral no es ni bueno ni malo depende de la persona que lo posee así es como yo lo entiendo y por lo tanto el dinero en buenas manos en unas manos de una persona de buen corazón en un empresario que de verdad quiere aportar valor quiere una humanidad mejor y está comprometido con su propósito de vida pues ese dinero va a ser buenísimo porque lo va a utilizar lo va a utilizar para avanzar para avanzar en su propia empresa porque está creando un producto un servicio en el que cree sabe que ayuda a las personas que las hace mejores y por lo tanto va a seguir emprendiendo y haciendo más grande su empresa para que pues para llegar al final al mayor número de personas posible ese es su objetivo cuantas más personas se ayude cuantas más personas lleguen pues su producto su servicio lo que quiera que ofrezca pues mejor porque más va a ayudar al planeta a la humanidad y mejor más realizado se va a sentir más realizada se va a sentir en cuanto a su propósito en el área del trabajo así que mentalidad empresarial si es lo que quieres hacer mentalidad de emprendimiento si de verdad quieres ser una persona pues autosuficiente una persona lo más libre posible dentro de este de este mundo de la materia porque no hay mayor libertad que pues precisamente hacer lo que más amas vivir en el lugar que desees vivir ser tu propio jefe y pues tener tus propias normas cumpliendo con esa energía del amor por supuesto no hay persona más libre que aquella que está haciendo lo que más le gusta hacer cada día que eso le genera abundancia económica en su vida y que finalmente está viviendo la vida que realmente desea vivir ese a mi modo de entender es el éxito porque si además estás aportando valor al mundo si además estás aportando esperanza ilusión una mejor vida a otras personas pues tú estás recibiendo pues lo mismo que estás dando por multiplicado esa es la ley de causa y efecto funcionando en cuanto al área de los negocios y es importante puedes conectar con el corazón en esta área es un área pues que aparentemente parece muy superficial porque es un área pues está muy condicionada en la materia pero al final como te digo el juego del dinero es un juego espiritual el juego de los negocios juego también espiritual que se gana que hay que salir a ganar ese juego y que se gana pues también conectando con el corazón teniendo pues esa conexión intuitiva en cuanto a lo que tú quieres hacer de verdad en tu vida dejando fuera de la ecuación a tu mente a sus miedos a esa ansia egoísta de buscar la comodidad y la seguridad y poniendo a trabajar a tu corazón en cuanto a lo que de verdad quieres hacer es un camino más incómodo sin duda es un camino pues de crecimiento auténtico a nivel personal a nivel profesional a nivel de formación hay que sacrificar muchas cosas en tu vida hay que sacrificar mucho tiempo de ocio hay que sacrificar tiempo de descanso hay que invertir hay que invertir en uno mismo en su formación esto es muy importante hay que invertir en el proyecto en el negocio en la empresa que quiera pues llevar a cabo por lo tanto pues va a haber mayor dificultades va a ser un una una vida más incómoda al principio pero que luego te va a dar una vida mucho más cómoda al contrario ocurre cuando vamos buscando la comodidad cuando vamos buscando pues esa seguridad que al final nos damos cuenta que acabamos viviendo una vida más incómoda porque hemos buscado algo que no era no venía desde el origen del alma venía desde el origen de la mente y el sistema de creencias y esa autoprotección que siempre está a nivel de programa mental subconsciente en nuestra en nuestra propia mente subconsciente y ahí es donde entendemos que buscar una vida cómoda finalmente nos lleva a la incomodidad las personas de éxito las personas que más felices están en cuanto al área profesional porque son exitosas y porque además están contribuyendo a un mundo mejor y porque además se sienten que están en su propósito de vida pues son las personas que posiblemente más trabajan más horas de su día a día trabajan en cuanto a su propio negocio pero no lo ven de la manera en la que lo ve pues una persona que está en una en un trabajo que ha llegado a él pues a través de su propia mente a través de buscar esa seguridad o ese sueldo o ese lo que quiera que sea que está desconectado de un propósito de vida pues son personas que están trabajando 10 15 20 horas cada día pero no lo viven como te digo como como la persona que tiene que ir por obligación ocho horas a un trabajo determinado hacer algo que no le gusta que no le hace feliz que solamente lo hace por dinero o que solamente lo hace por seguridad por estabilidad y pues pues donde se convierte en un suplicio al final esto es lo que le ocurre a la mayoría de la gente en cambio las personas que están en su propósito de vida pues están trabajando muchas horas muy duro en cuanto a su negocio pero no lo sienten lo sienten desde la libertad lo sienten desde que están en su propósito de vida por lo tanto están fluyendo está les les encanta hacer lo que hacen les divierte les hace felices y además pues les hace avanzar en su propio proyecto por lo tanto por lo tanto se convierten en personas realizadas con paz interior totalmente integradas en la vida y en esa espiritualidad que te propongo también desde el área de los negocios así que esto era lo que hoy quería contarte en cuanto al plano laboral en cuanto al plano del emprendimiento te te animo a que a que seas una persona pues que también quiera conseguir en el área del trabajo los mayores objetivos en cuanto al corazón en cuanto a lo que de verdad quieres hacer en la vida en el área laboral y que vayas a ello pues igual que en cualquier otra área que vayas a llevar arriba todo lo que puedas pues tu economía tuvo tu prosperidad y por supuesto que desarrollar tu propósito de vida en esa área vamos a estar 70% de nuestra vida haciendo una función pues que sea aquello que has venido a hacer de verdad a este planeta sin miedo sin esa mente sin ese sistema de creencias limitantes sino con el alma con el corazón con valentía con ilusión con trabajo por supuesto con esfuerzo con perseverancia pero al final con una recompensa que no tiene precio que es pues estar haciendo lo que has venido a hacer y además cumpliendo con tu misión de poner tu grano de arena para que este mundo sea pues mucho mejor gracias a tu paso por él nada más pues si queréis profundizar si queréis avanzar también en el área empresarial en este libro también en eres alfa y omega vais a encontrar la mentalidad adecuada para emprender para ese emprendimiento en el negocio que quieras emprender que sea pues que esté alineado como ya te he contado a tu corazón os dejo debajo del vídeo un enlace a mi libro eres alfa y omega y si queréis entrenaros conmigo en mi mentoría privada también os dejo debajo del vídeo un enlace a mi whatsapp personal para contactar conmigo e iniciar ese entrenamiento a través de videollamada pues de todo lo que conlleve esa ruptura de creencias miedos límites mentales y crecimiento espiritual que te va a llevar al crecimiento personal y por supuesto al crecimiento profesional nada más me despido nos volvemos a ver muy pronto que seáis felices y hasta la próxima